Callejón, Callejón Lejano, lejano, íbamos perdidos de la mano Bajo un cielo de verano, soñando en vano Un farol, un portón, igual que en un tango Y los dos perdidos de la mano, bajo el cielo de verano Que partió Déjame que llore crudamente Con el llanto viejo del adiós A donde el callejón se pierde Por otro ese yuyo verde del perdón Déjame que llore y te recuerde Trenzas que me anudan al portón De tu país ya no se vuelve Ni con el yuyo verde del perdón Un farol, un portón, igual que en un tango Y este llanto mío entre mis manos Y este cielo de verano que partió Y este cielo de verano que partió Y este cielo de verano que partió Y este cielo de verano que partió